Mira la carretera, que triste en esa carreterita va a toa. Ahora que estamos aquí arriba. Por eso la clave ya está vacía, yeh. Ahí, madre. Me caí. Ahí, yeh. Ya estoy con leure aquí, bro. Le habría llevado un volante a doscientos y pico, eh. ¡Ay, mi madre! Ya me caí de nuevo. Ay, ña, ña. ¿Cómo viste? No. 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 Por eso está listo ganando este. Líani, Líín. ...que está ganando los niños. ¡Ay, mi madre! Bro, pues yo me caí de nuevo. y llímenos aparecen ya lo voy a decir en nuevo Dios no te cae ahora Pero a mi Es un milagro No, esto está no está pasando Es por eso, porque te salga De cualquier pedrecita ya De cualquier pedrecita ya De cualquier pedrecita ya De cualquier pedrecita ya Ya, ya, ya Y estos franos no cogen nada Ay, mi madre No, a mi A mi no me para nadie No, 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 a mi no me para nadie No me para nadie No, a mi 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 no me para nadie Dile para allá, me va bajando No Me va a bajar Me va a bajar No quiero No quiero No quiero Bro, ahí vas a jugar allá Bajo del transporte Porque tú estás lejos Bro, ahí vas a bajar abajo a las pistas de nuevo Vamos para la otra ¿Te le traigo? Ese está montado, pues allá abajo ¿Para dónde debe quitar la otra montaña? No, pero sube ¿Para qué vamos a bajar juntos? No, no lo diré Pero ¿Dónde está la otra? Ahí No, vamos para la otra Mírala allá ¿Dónde está? ¿Dónde? Espérate que no me voy a abrir Ya me voy a abrir Espero que yo no sé ni de qué dar la otra El eleven El elderly me voy a subir El elderly viene volando El Benedicto viene volando Míralo aquí, bro, le trae chiquitica. Míralo allá abajo. Ay, mi madre. Después que estaba aquí arriba. Míralo allá abajo. Oye, ahora sí se fue a lejos, Jim. Míralo allá abajo. ¿Está viendo a este? Es una película que yo estoy viendo con este, bro. Uno va porque hay casa, chavate, uno va para otro. ¿Qué es que? La mía. La mía es un todo terreno. Pero, míralo allá, míralo allá, míralo allá. Es como un misil que va a ir. No puedo, no. Es que... Te lo transporta, te lo metas allí. ¿Me escuchas? Vamos. Vamos a ver, bro. Vamos a otra montaña, vamos. 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 ¿Puedo hacer de acá? ¿Puedo hacer de acá abajo? Ya, yo subí. ¿Puedo hacer de acá? ¿Cuál es la siguiente? ¿Cuál es la siguiente? ¿Tú me viste cuando yo salí de éste? Después porque yo llevo el caco A los dos toditas Mírala allá Jimmy ¿Cuál es la siguiente? Vamos apoyar Vamos borrando ahora Yo no estoy dejando un poco el vaso Yo voy sin acelerar Ve ahí, me veo cuando yo vamos Pero yo no sé como que éste va a dar tan rápido Pues ya bajo Y ya subió de nuevo Es que ya no va No pa' Si hubiese sido la camioneta, él la controla más Vamos con la camioneta primero, Jimmy No, 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 no Es que es más fácil la camioneta Es que no, es lo que tendría que prepararla Ponerla en moto Ya te veo Vamonos pa' la montaña que está de este lado, eh Jimmy, nos cogimos el lado que era mal Vamos a doblar Vamonos pa' que lado, eh Espera, ahí tiene que ir Vamonos, es pa' que lado, eh No es por ahí nada Si, camino pa' bajar pa' la vuelta montaña No es esta No es por ahí que vámonos Si, pero que vamos pa' otra Si, pero que vamos pa' otra Ahora, ahora que está rodando soy yo Y de capota voy Es por esta, ve Por eso, el ahorita Es por aquí que van a… Es fuerte, aquí, aquí tenemos unos brinco que… Y ya se llevó a este uno, hay un, pero dando vueltas todavía, y lo mató. Ah, esto es piche bacano aquí, aquí uno te queda fácil. Bien. Estoy trabajando lo mismo. ¿Eh? Es fuerte. Te mando vueltas que va. Bro, aquí queda un brinco ligado. Aquí, 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 aquí se van los nitros, aquí. Sí. Vamos a subir, venga, de una vez. Aquí está lo volando. Aquí, ahí ya. Ay, no, yo no la tibé Ay, no, yo no la tibé Bro, ven, sube Ay, pero, mira, no, ya lejísimo, ¿no está? Espera Espérate, que el que estás robando soy yo ahora Yo después iré camino robando, papá Pero, le abrime, sigue el camino, porque veo a quién le viene La piedra, ¿no? Eh, fúbate, qué piedra le cae de aquí Pero, no, que subí por aquí obligado Empújame Es más buena Espera Ahí Eso sí que me tengo un pie razo para atrás Ah, porque tú quieras, no, no brincos Por ejemplo, tu rueda Es que no, no sube nada de ninguna zona Ay mi madre Hola, vos me paso por el lado Es que esta vaina no tiene coche Es que tiene coche unas camionetas, bro Es que hay que buscarle una camioneta Una camioneta Es que hay que buscarle una camioneta Es que hay que buscarle una camioneta Una camioneta Es que hay piedra para el de rodamos Bro, vamos a ayudarlo, bro Ay mi madre Ay mi madre Es que hay que buscarle una camioneta Es que. Así que. Es que. Hay un círcil Lo WordPress Parece que estarail Debes Debes El rey ¿Me doy yo sé que velo, velo, velo está aquí, bajando, no veo lo siento el salido va a bajar, ya pero que sí ese carro no ahora Usane, ¿está bien? yo busqué la otra no, es que me quito no, es porque era el otro carro yo no lo tenía como amigo ¿Dónde que vamos? ¿Para dónde vamos? Vuelo, 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 vuelo vamos a buscar, ¿verdad? porque queda aquí el carro el carro va a buscar Bro, tirate a rodar para abajo ahí ¿Eh? ¿Qué brinco? ¿Vamos a buscar jugadores? Buen 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 Ahí va, el agua El agua, la duvida la duvida no me voy viajar al agua Ay, no, él lo tiene atirado Bro, montate Jimmy, montate Bro, sal, pero ven a salir Ven No, 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 no No, 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 no Yo te dije de este carro noNING Bro, volando ¿A dónde? A dónde? ¿Pa dónde que vamos Jimmy? . . . . . Ve Ah, mirala aquí de la ventana ¡Ajá! Esa es la camioneta ¿Es verdad? Tiene problemas para ese juego, porque a... A este muchacho lo mató también Ah, mirala Ve la isla que maneta, bro Ahora sale un pimiento, ¿verdad? Jeje, modificala Ahí la tiene, bro, ahora sí está montado Y ahora aparecen un 200 más Un pimiento de la bomba Y le pone fuerza Todo eso quiere llevar Ahí tiene que cambiar la luz de la licea, no? Ajele también la luz de la licea y la velocidad dale a vamos a jimmy que ya es el último y yo no sé ni dónde tú estás ya me voy a activar el mapa está en la entrada porque ahí está aquí vamos para otra porque la hora tiene una buena ya mira el lebre allá atrás está en la montaña abajo no mira el lebre allá atrás mira el lebre allá atrás no pero me pasó a 200 por ahí no 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 Activa el arma para que dispare dentro del carro Bro, para disparar a los tigres ¿El arma? Si Con cualquier arma Ajá, y la modifica la bala Para que haga más daño Normal, pero con más daño ¿Dónde se pierde la bala? Es que lo de la... Mira, hay un huevo Y ahí tú la actives de daño Ahí lo ponen en número 3 Es que dice bullet En número 3 Y este tú lo ponen Lo ponen ahí 5 Lo bajo Y este En event El de spirit Y el otro que es el daño Lo ponen en 100 El de damage Ya, hay que ir la bala hoy Vámonos, Jimmy, ya Jimmy Ah, que te levantan juntos Que yo me pasé con uno solo Suelta de uno Vamos a... Vamos con... Con los otros jugadores Vamos Vámonos manejando Por la ciudad Está a la derecha Y a la derecha Me hay que doblar Ahí No, 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 no Dale 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 con eso No, no, pero espérate Déjalo así como está Para que no... Buque el aire Y con la otra La segunda Con esa Esta está bien Con esa otra Ahora modifícalo Porque esa no lo tiene Ahora Tiene que modifícalo Otra vez Hacer lo mismo Por eso no No te recomiendo Que cambio de aire No hay terreno No, eso no era No era ese No era ese ¿Qué va? No, no Hay time in between Ese Que va de 5 No, no es alto Es bajito En 5 Ahí Eso lo sube En 20.000 Arriba En 100 Y de arriba En 20 Ahí Ya Vámonos Y yo con estrellas Vamos a acabar con los tigres Y yo con estrellas VWill ¿Qué se está bando? Voy que ahí Pero se está bando Dime en ti Nos vacíze Bro Esa es la mierda ¿Cómo se está bando? Ya me voy a decir que me voy a pasar el crimen. Ya me voy a ir a la policía. Ya me voy a ir a la policía. Ahí viene el mismo con Nitro. Acabando con otro vehículo allá atrás. Ya me voy a ir a la policía. Ya me voy a ir a la policía. Bro, hay uno en la presa Bro, mira Hay dos que andan en un carro Míralo allá, que mamé El rosado Ay, lo siento Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo Vengan estos dos, vengan atrás Vengan por aquí Andan en un pan de basura Yo no fui, yo ni disparé No, 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 no Sí, hay uno pronto Vamos a buscar a estos tigres, miren a quiénes están Jimmy, mira un carrito aquí Déjame verlo, ven, rosadito, bonito Digan, lo tiene bien preparado Si Tú lo viste, Leo No le explote ¿De dónde un barro se explota? Lo cogiste Pues lo explote, permiso Ya lo mate, vamonos A busca de más tigre, míralo para acá atrás, míralo para acá atrás ¿Y dónde está? Pues se escondió Sí, yo sé Ya lo sé Mira otro Mira que tiene la cruz, vamos a matarlo a eso Y yo voy como un ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? Sí, ya lo sé ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Ande el mapa. Vamos a ver donde el mapa. No me busquen el mapa. ¡Ay sí, bro! La ciudad andando aquí. Y andan juntos. Espera, espera. Déjame arreglar esto. Vámonos, vámonos Déjame ponerle mapa para donde que vamos ¿Dónde? Oye, no lo veo Lo veo Ay, no El seré yo ahorita Mira, Mati Mira, Mati No, ¿por qué logro mucho? ¿Por la velocidad? No, 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 no Aquí luce el carro deportivo, aquí es Vamos a buscar Yo voy a buscar el carro deportivo, mi oye Porque estamos en la ciudad, ya Yo voy a buscar el carro deportivo Porque es que aquí no funciona esto, no Yo estoy cerca de mi casa No, yo voy a buscar el carro deportivo Vamos de encargo deportivo, ¿por qué estamos en la ciudad? Luego hay que traer el arma para arriba, ¿a qué es eso? ¡Míralo ahí! ¡Vamos allá! ¿Qué tal el turno? Gracias.